¿Sabes qué es un slide? ¿Un deslizamiento o también llamado glissando en música clásica? Hoy te voy a enseñar qué es, cómo hacer y cómo practicar esta técnica. Soy José Luena y bienvenidos a Guitarra de Luena. El slide o deslizamiento es la técnica de ligar dos notas colocadas normalmente en la misma cuerda por medio del mismo dedo. También lo puedes hacer con dos o más cuerdas, pero hoy nos vamos a centrar solamente en una cuerda. Se toca una nota, por ejemplo, Do. Y luego se desliza con el mismo dedo al traste que tú quieras, por ejemplo, a Re. Puedes hacerlo en el diapasón ascendente, como acabamos de hacer, o descendente con Re en el mismo dedo. La primera nota es atacada con la púa o con el dedo, mientras la segunda la obtenemos con el deslizamiento del mismo dedo hacia el traste que tú quieras. Por ejemplo, a Re, como antes, a Mi, a Fa, con la púa, de Re a Mi, y descendiente, de Mi a Re, Re a Mi a Do. Es un efecto indispensable que da unión y fluidez al sonido. Bueno, antes de pasar a la acción, si te está gustando el vídeo o te está aportando algo, por favor, suscríbete, darle al like, darle a la campanita, porque a mí me ayuda un montón para seguir haciendo vídeos. Esta técnica en tablatura se representa, tal cual te muestro en esta imagen, del traste 8 al 10 en la cuerda 2, de manera ascendente, de manera descendente, te lo dejo aquí. Luego, puedes pulsar desde cualquier lado del diapasón, en la misma cuerda, obviamente, hasta el traste 10, ascendente. Y esta imagen, al revés, descendente desde el traste que te dé la gana hasta el traste 10. Obviamente, esto en un directo, cuando estás rápido o lo que sea, no se va a notar desde donde empiezas. Eso sí, va a quedar genial. Vamos a ver cómo practicar la técnica del slide. Vamos a usar los dos primeros patrones de la pentatónica menor del A. Y los vamos a unir. También, si te quedas hasta el final, vas a ver una técnica muy chula para hacer el slide. Voy a poner una nota pedal en LA para practicar esto, una nota de fondo. También os digo que en el canal tenéis todas las notas para practicar todas las tonalidades, ¿vale? Venga, vamos a darle. Vamos a empezar con el primer patrón, de manera ascendente, sin movernos al segundo patrón. Y vamos a volver desde el segundo patrón, hacia arriba. Vamos a mezclar ascendente y descendente en los dos patrones, ¿vale? Segundo patrón. Vamos a ir mezclándolo. Tenéis que sentir ese slide. No pasa nada si sentís las notas que hay entre medio, que de hecho ese es el slide. Por eso es deslizamiento. Luego te saldrá poco a poco. Eso es un bending, pero bueno. Te voy a enseñar cómo hacer esta técnica más sabrosona con una técnica que aprendí de Tony Martínez Huaca en el club de WhatsApp en el que estoy metido. Que sería con el dedo 1, por ejemplo, el dedo índice en el traste 5 de la cuerda 3 en do. Iría con el dedo 3 al traste 7. Y sin soltar haría el slide del 3 con el dedo 1 en el traste 5 al 7. ¿Vale? Puedes pulsar o no pulsar. Simplemente ahí con el mismo sonido hace el slide. ¿Ves? O pulsando. El efecto es bien guapo. Si tienes alguna duda o algo que quieras saber, pónmelo en los comentarios o me puedes enviar un mensaje a la dirección de correo que pongo en la descripción del vídeo. También en la descripción del vídeo tienes mis redes sociales. Me puedes seguir a Instagram o lo que quieras y puedes hablarme todo lo que quieras preguntarme en directo, lo que quieras. Yo respondo todo. En el siguiente vídeo aprenderemos la técnica de vibrato, ¿vale? Que la uniremos con el slide, porque va a quedar muy chulo el efecto. Bueno, en este vídeo tendrás un lick para practicar el slide con un backing track. Y nada, pirata, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.